Buenas tardes, soy Rebeca, fundadora de MosaMetSpa. Hoy vamos a explicar paso a paso un tratamiento de grado médico para atenuar las líneas de expresión, la textura de la piel, marcas de acné y el famoso melasma que muchas de nosotras, las latinas, experimentamos frecuentemente, ya sea por manchas solares o condición hormonal. Les voy a presentar a mi modelo, Rosy. Ella presenta melasma después de su segundo embarazo, líneas de expresión y pérdida de colágeno. Nuestro primer tratamiento consiste en microdermabrasión, que remueve la primer capa de la piel con una punta de diamantes exfoliando células muertas, lo que implica que las capas internas dermales queden expuestas para nuestro siguiente paso. Nuestro segundo paso, B.I. Peel, es una marca de grado médico con ácidos químicos, que van a ayudar a disminuir el melasma que está en una capa más interna de la piel y esta combinación de ácidos alcanzan a esa pigmentación interna y la empiezan a debilitarla, dando un efecto de aclaración de la mancha. Este tratamiento provoca una actividad celular interna para regenerar el colágeno y la elastina, lo que se refleja en la disminución de arrugas, dando como resultado un cutis más juvenil. Tercero, post-care. Es el último paso y el más importante de todo el tratamiento, ya que el paciente tendrá que seguir en casa unas instrucciones muy fáciles que su escepticista le dará. Los resultados más notorios se obtendrán en siete días. Para más preguntas e información sobre diferentes condiciones de la piel, como acné, cicatrices, rosácea, manchas solares o seniles, arrugas, flacidez y ojeras, por favor llámanos a Mosamed Spa al 720-771-1894. Los esperamos y muchas gracias.